Increíble, increíble, la verdad que no nos cabe más felicidad. Es un día histórico para el club. Sabíamos que, como hablamos hoy, no habíamos propuesto que este era el partido. Así lo jugamos. Atlético demostró ser un gran rival. Y hoy demostramos que fuimos el mejor equipo del campeonato. Es muy parejo Florida y hacer los puntos que hicimos en la tabla anual no es fácil. Creo que el grupo hizo un gran trabajo. Y bueno, la idea de cono que planteó cuando vino, la entendimos rápidamente. Y bueno, la llevamos a la práctica enseguida. Y bueno, creo que nos dio grandes frutos. ¿Cómo se explica este fenómeno de Candil, campeón del 2016? Yo creo que en la unión de grupo, ¿no? Sin el cassette, te lo digo, la verdad que hay un grupo espectacular. A comparación de cuando me fui, ahora cuando volví, me encontré con esos jóvenes que había en aquel año. Hombres, gente madura. Jugadores hechos, que la verdad que tuvieron un gran año e hicieron posible esto. ¿La historia guardaba una página para los Liguera también? ¿Quedaba una página por escribir? La verdad que sí. El destino a veces te da estas alegrías, como te da los insabores. El fútbol es espectacular. Y bueno, recién me di un abrazo con papá que estaba para morirse. La verdad que tiene una alegría enorme, me imagino que Sebastián y Martín también. Y bueno, la verdad que es un disfrute espectacular y esperemos que la gente lo pueda disfrutar. Para vos también, después de todo lo que te tocó vivir, ¿no? Y volver y sentir esto con la camiseta que amás, debe ser muy especial. Sin duda, sin duda. La verdad que te lo decía hoy. Me hicieron sentir muy cómodo este año. Los compañeros se han portado espectacular conmigo. Y bueno, la verdad que es una especie de revancha. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz.